Bueno, muy buenas tardes chicos, bueno, buenos días, llegamos a las 11 de la mañana, estamos tentando, tentando, tentando. A ver, el día de hoy nosotros, ya, nosotros vamos a analizar, ya, más que nada las expresiones algebraicas que hemos trabajado antes del examen, ¿no? Y que te daban de repente de esta manera las expresiones algebraicas, ¿no? Esto es una expresión algebraica. ¿Se nota la pizarra, chicos? ¿Se nota? ¿Está bien ahí o tiene luz? ¿Así? No, no. Ahí está mejor, ¿no? O lo ilumí un momentito, un momentito. ¿Está bien chicos? Ya. Hemos visto nuestras expresiones algebraicas, ¿no? De ese tipo, ¿ya? De ese tipo. O sea, los exponentes podían ser negativos, fracciones, ya, esas eran expresiones algebraicas, no había ningún problema. Pero dentro de este mundo de las expresiones algebraicas, hay un segundo, en el cual todos los exponentes ya lo van a hacer de esta manera, sino que sus exponentes tienen que ser números naturales. ¿Cómo se llama una expresión algebraica en que sus exponentes son números naturales? Eso se llama polinomios. Eso se llama polinomio. Polinomio va a ser entonces, ya, empezamos al mundo del polinomio, uno. Polinomio entonces, ¿qué va a ser, profe? Va a ser una expresión algebraica donde tus exponentes, ¿ya? Tus exponentes son números naturales, o tus exponentes están en N. Están en N, así. O sea, naturales, son naturales. ¿Está bien? Listo. Ahora, profe, ¿qué más? Date cuenta que los polinomios que son naturales, o sea, una variable no puede estar abajo en una fracción. O sea, esta expresión, si tú ves por ahí, esto no es polinomio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la variable está en una fracción en la parte de abajo. ¿Tú sabes decir esto? Yo pongo en una sola línea, se convierte en X a la menos 1. X a la menos 1 es igual a 1 sobre X. Entonces, no puede ser. O sea, tómalo de esta manera. Cuando tu variable está abajo, ya sea de esta manera, o sea, de esta manera, cuando tu variable está abajo, ya no es polinomio. ¿Por qué? Porque te acabo de decirme, cuando lo subes, se convierte en negativo. Y eso, eso ya no es polinomio. Tu exponente tiene que ser natural, positivo, ¿ya? Esa es su característica principal. Disponentes positivos, por favor. Ahora, 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 ¿qué más procede? Es finito, ¿ya? Un polinomio, por si acaso, es finito. Hay una cantidad de términos que tiene el polinomio, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a resolver ya con esta idea que te acabo de dar, ¿no? Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Uno de tu libro, a ver, uno de tu libro parecido, ¿ah? Parecido de tu libro, parecido a tu libro. Uno. ¿Qué dice, profesor? Libro. Ya te han entregado tu libro el día de ayer, ¿ah? Uno. ¿Qué dice el número uno? A ver, uno dice así. Uno dice así. ¿Cuántas de las siguientes expresiones son polinomios? Uno en romano, ¿no? Pero estoy cambiando, ya dice, S de X es igual a, colójo, ¿no? X a 2 en romano, Q de X es igual a, menos 2X más 3 sobre X. ¿Será polinomio? Sí o no. Listo. 3 en romano, te dice, L de X es igual a la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de X al comas X más 1. ¿Será polinomio? Sí o no. 4. Te dicen así, moquito de X es igual a 7X a la menos 4 más X a la 1 medio más 6. ¿Será polinomio? Sí o no. A ver, ¿sabesla? Polinomio, ¿sabesla? Polinomio, sí o no. ¿Es polinomio, sí o no? El primero. ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque sus exponentes son 2 y 7 son naturales. Es polinomio. Andrea, Andrea, el siguiente es polinomio, sí o no. Andrea, este Q de X es polinomio, sí o no. No. No, excelente. No es polinomio porque abajo está la variable y eso no puede pasar. Excelente, Andrea, gracias. 3. Me doy cuenta que esa raíz cuadrada de X al cubo eso tampoco es polinomio, porque la raíz cuadrada va a afectar al X al cubo, al X al cubo y no puede ser, ¿no? Así. No puede ser así un polinomio. Tiene que ser natural. El 4. ¿Es polinomio o no? Carelis. Carelis, ¿es polinomio, sí o no? No. No. ¿Cómo? No. No. ¿Por qué? Porque sus exponentes diales, ¿qué son? No son naturales. Entonces tampoco. ¿Qué es lo que te dice en el 1? ¿Cuántas expresiones son polinomios? Bueno, de todas estas que me han mostrado, solamente mi respuesta sería, solamente hay 1 que es polinomio. Para estos problemas. ¿Listo? Y acabó este ejercicio. El número 1. Solamente sabiendo si es polinomio o no lo es. ¿Ya? Si es polinomio o no lo es. A ver, investigamos, profe, a ver, 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 a ver. El 1 ya está, pasamos al siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué vamos a hacer para que me entiendas. Ya, el 7. El número 7. Seguimos con definición de polinomio. El número 7. ¿Qué dice el número 7? Dice, determine el grado del siguiente polinomio. Y tu polinomio dice que esto es p de x igual a 100. Colocamos acá 3x a la n menos 7, ¿ya? Más 6x elevado elevado a la n sobre 5, ¿está bien? Más 2. Así. Te dice, esto es polinomio, chicos. Esto es polinomio, eso es polinomio. Chicos, si eso es polinomio, tú vas a enfocarte en calcular los exponentes, ¿no? Si te dicen que eres polinomio, te tienes que enfocar en los exponentes. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Listo, chicos. A ver, profe, ¿qué hago acá? Dice que el polinomio, que este es un polinomio, ¿ya? Este es un polinomio. A ver, ¿qué vamos a hacer ahí? A ver, a ver, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como es un polinomio, tu exponente, tu exponente tiene que ser natural. O sea, estos acá tienen que ser números naturales, ¿está bien? Tienen que ser naturales. Entonces, profe, pero lo dice n-7, 12-7, ¿qué hago? La táctica, ¿sabes cuál era el truco? El truco de la táctica es que eso lo tienes que igualar a cero. Si tú igualas a cero, ¿cuánto vale el n si tú igualas a cero? 7-7. ¿Estás cuenta? Profesor, si tú igualas a cero, n tiene que ser para este caso 7. ¿Cuánto vale para este caso n? Lady, ¿cuánto vale n para este caso? Profesor, 12. 12, excelente. Ya. Profe, y acá es de fracción, ya. Todavía no analices esto, por favor, no analices esto todavía. Estamos analizando lo más fácil, que es esto. Con fracción todo todo. Al final, al final vas a tocar a la fracción. Ahorita no. ¿Qué representa este 7 y este 12? Ya. Eso te va a representar los posibles valores de 7. Disculpame, los posibles valores de niño. O sea, ¿pero qué? ¿Solamente ellos no más profe? No. ¿No qué? Desde acá hasta acá son los valores que está tomando niño. O sea, niño puede ser 7, niño puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 11, puede ser máximo 12. Todos ellos son los valores de niño. ¿Ya? Eso es lo que te representa al igualar a 0. Eso es lo que te sale. Eso es. ¿Ya? Ahora, profe, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, lo que tú vas a hacer es fácil. De todos estos valores de niños, recién ahora lo vas a reemplazar acá. Pero ojo, tú sabes que todo este resultado te tiene que salir natural. Si tú colocas a 7, 7 entre 5, eso es decimal. O sea, te va a salir un número decimal. O sea, 7 no puede ser. 8 podrás hacer 8 entre 5, sale decimal. ¿Quién qué? ¿Profesor? ¿A cuál de los niños están acá? Voy a elegir. 7 y 8 no puede ser. Yo te expliqué por qué. ¿A cuál elegirías? Excelente, Camila. No le escucho bien. Excelente, Camila. 10. 10, 10, 10. Voy a elegir al número 10. ¿Sabes por qué? Porque si tú reemplazas el 10 acá, 10 entre 5 se puede dividir. 2 más 2, 4. Y todo el resultado me va a salir natural. ¿Está bien? Y por eso la respuesta que es entonces, profe, la respuesta sería 10. ¿Cuánto vale el día? 10. Porque cumple esta condición. Y con esta idea resuelves el 7 de tu libro también. ¿Ya? El 7 de tu libro con esta idea lo vas a hacer, por favor. ¿Ya? Cristo, profe, ¿qué más? ¿Qué más, profe? ¿Qué más hago? Listo. Pero ojo, 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 ojo. Espera un momento. Un momento, por favor, no te me vayas emocionada. El N, disculpe, el N vale 10. Pero eso no es tu respuesta. Pero eso no es tu respuesta. El N acabas de encontrar. Es 10, profe, y acá N vale 10. Pero ¿a dónde están pidiendo quién es N? Aquí están pidiendo el grado del polinomio. Entonces, ese N lo voy a reemplazar en tu polinomio. O sea, tu polinomio ahora va a ser así. P de X igual a 3. X. En vez de N vas a colocar 10. 10 menos 7. 3. Más. 6. X. En vez de N coloco 10. 12 menos 10. 2. Menos. X. Acá, reemplaza. En vez de N, estoy colocando 10. 10 entre 5, 2. Más 2. 4. Listo. ¿Quién es el grado del polinomio, chicos? Y esto ahorita lo voy a poner en teoría. Bueno, el polinomio que es todo esto, tu grado es el mayor exponente. O sea, tu respuesta, tu respuesta sería, ¿cuál es el mayor exponente? 3, 2 o 4. Tu respuesta sería 4. Este es el grado del polinomio que está ahí. ¿Está bien? Listo, profe. Entonces, comenzamos la parte de la teoría, la parte de arriba. A ver, un momento. Voy a acomodar la cámara.